Hola que tal mi gente por aquí Xeneco, señores trayéndole noticias calientes Vamos a reaccionar a esta noticia de la novia de Nicky Jan Donde dicen que le estaba haciendo brujería para que Nicky Jan pueda volver con ella Y también donde ella dice un montón de cosas íntimas que dicen que fue muy fuerte Así que vamos a reaccionar a lo que ella dice señores, vamos allá Ok En esta hora, en este momento, que Nick Rivera Caminero solamente tenga ojos, olfato, boca y miembro solamente se le levante con ella Que no tenga paz, que no tenga tranquilidad, que no pueda comer, que no pueda Bárbaro, de verdad, de verdad, que vergüenza le debería dar a esta chica Para mí eso es maldad, saben, yo soy de lo que dice que existe Dios, pero también existe lo malo Y si la hechicería negra existe, puede hacer muchísimo daño Así como dice la Biblia, así como creyere será hecho Si tú lo crees, te cae y si tú no lo crees, en tu cuerpo no pasa nada Pero creo que yo veo maldad en esto Esto es ser ya, o sea, la chamaca se pasó con esto que hizo No puedo creerlo, señores Qué barbaridad Últimamente, después que nos dejamos, se entregó el alcohol Pero mete vicio Él había dejado el alcohol y después que nos dejamos, lo volvió a agarrar de vicio, al parecer Pero no sé si es por despecho, si es por los amigos Por lo que está pasando Confiar Voy Decí Ok, que Nick Rivera Caminero me busque desesperadamente Que no tenga ojo para más nadie, sino solo y únicamente para mí Que Nick Rivera Caminero me desee sexualmente Que quiera volver conmigo, que quiera volver a mis brazos Que no deje de pensar en mí en un solo momento Que me extrañe, que se desespere por llamarme y por estar conmigo De verdad que yo no puedo creer esto Yo no puedo creer esto Esto es algo insólito, señores Esto es algo que de verdad como se le veía a esta chica El rostro al principio cuando estaba con Nicky Young Que parecía que no mataba ni siquiera una mosca Y miren, señores, a lo que se atreve a hacer esta chica Hacer maldades Porque esto es como dije, eso es hacer maldades Saben, hay mucha gente que le han pasado muchas cosas Con esto de hacer brujería, hechicería Que ustedes no se pueden imaginar A esta chica de verdad deberían meter la presa Ahora te voy a decir una cosa Mirar los cambios del tabaco Ok, que Nick Rivera Caminero No deje de pensar en mí Que me busque desesperadamente Que me extrañe Que quiera estar conmigo Que Nick Rivera Caminero Necesite hacerme el amor Necesite buscarme Necesite estar conmigo Que no tenga ojos para más nadie Sino para mí Que Nick Rivera Caminero Solo piense en mí Y no piense en más nadie Que solo se levante el miembro conmigo Que quiera estar conmigo Te explico algo Como ya vos a él Lo tenéis trabajado Yo voy a echarle los tabacos a él al revés Para que no se me crucen los conjuros Yo no sé Yo creo que es por su amigo Lati Pero le mete que chisme Chisme y lo domina Y cuando yo estaba Él lo trataba como un empleado En cambio cuando yo Ahorita que no estoy Lo trata como un hermano Le da más cosas Lo engañan Le quitan plata Engañan Le quitan plata Pero le voy a decir una cosa Es el arricón ¿Cómo lo notáis vos? ¿En qué sentido? ¿Saben qué me da risa? Que la señora que está haciendo Todo eso con juro Y toda esa porquería Se le ve que tiene Una necesidad Encima Y discúlpenme A la gente que se vaya a ofender Pero yo estas personas así Que hacen esta clase de cosas No la veo muy bien No es que las odio Ni nada de eso Pero repudio a la gente así De verdad que sí Y miren cómo se ve esta señora Todo destruida Como cualquier cosa Entonces Si a lo que ella les reza Y a lo que ella hace Y con lo que ella hace tanta magia ¿Por qué no la vuelve millonaria? Yo nunca he entendido esa vaina ¿Eres blanco? ¿Acuerpado? ¿Él es como blanco? ¿No la vuelve a hacer cosas Para que yo me fuera corriendo a esa casa? Te voy a decir una cosa Larry ¿Cómo es? ¿Cómo hacemos? ¿Y cómo podemos hacer para alejarle a Larry de su vida? Porque si Haciéndole Haciéndole un trabajo de separación Con un pote Que yo preparo Porque yo creo Que a Larry se le aleja de su vida Y él me va a buscar Más rápido Haciéndole un pote de separación Eso lleva hasta pupú de perro De gato De gallo fino Eso lleva Pues eso lleva pinguites perro Eso lleva azufre Lleva Lleva pimienta voladora Para que él salga Bálvaro 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 Yo no puedo No puedo creer lo que estoy escuchando No No puedo creer lo que estoy escuchando Qué barbaridad Qué turbio De verdad Te leí Si para que ni quise de cuenta De lo falso ¿Qué es? A mí no me gusta En el uno le da publicidad a esos hombres Ustedes todas quieren Pero yo te voy a decir una cosa Y que no me quede nada por dentro Que quede aquí entre nosotras Este hombre en la cama no es muy bueno Yo tuve que enseñarlo A hacer buen sexo oral A hacer lo que a mí me gusta Porque carajo no la da Bálvara Él tiene que saber En la cama no es bueno Entonces si Yo no entiendo Entonces si el brother no es bueno en la cama ¿Para qué tú quieres volver con él? Una sola cosa me imagino entonces Por el dinero Eso es lo que te preocupa El dinero El dinero es lo que te preocupa Porque si el brother No te satisface No hace nada bien ¿Para qué tú quieres volver con él? Por su dinero Bueno señores Lamentable 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 Lo que esta chica Hizo Y eso le puede hacer mucho daño Como dije Las cosas malas si existen Satanás existe Y utiliza muchas herramientas Para derrotar Al ser humano Yo creo mucho en Dios Señores Muchísimo Lo que hizo esta chica Lo veo fatal Turbio De verdad que De mi parte Yo no sé si es un delito Lo que ella hizo Pero deberían hasta meter la presa Señores De verdad que sí Porque eso es tentando Contra la vida de Nicki ¿Tú me entiendes? Con brujería Por decirlo así ¿No? Tentando contra su vida No sé qué clase de mujer es esta De verdad que no Valores Y principio no tiene Parece que no le enseñaron Se le ve que Súper interesada Que lo que le interesa Es la plata De Nicki Young Porque si el tipo No le trabaja bien En lo íntimo Entonces si tú quieres volver con él Por la plata Y por el lujo Yo estoy en shock No puedo creer Lo que vi Pero quiero que sepan algo Dios Es súper justo Porque fíjense Que estas Grabaciones de ella Se filtraron Salieron a la luz Y ya Le dieron Entender al mundo Quién es esta tipa ¿Me entienden? O sea Me imagino que ella ni sabe Lo que hacer Yo creo que ella va a salir Que se va a tener que operar la cara Para poder salir a la calle De la vergüenza Que debe de sentir ahora mismo Así que En este caso Dios cubrió a Nicki Young Y tú por hacer tu vaina De tu brujería Te jodiste Te jodiste tu carrera Porque tú el mundo Desde ahora Nadie te va a vivir Por la vanidad Bueno mi gente Hasta aquí esta reacción Que es una de las reacciones Más bálvaras Que yo he visto Así que ya tú sabes Recuerden Regalarme un like Y dejen su opinión Ahí abajo Porque esto está caliente Señores Ya tú chavo Y dejen su opinión 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 Gracias por ver el video